¿Qué significa un tipo de que viene con grandes ambiciones? Sí, importante. La verdad que es un tipo de las cosas que tienen una balanza para tomar decisión. Permiso. Esa misma. Es decir, que tiene grandes ambiciones. Sí, grabando. Que quiere poner como grandes cosas. Que tiene una copa por delante. No sé, no, 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 no. Eso principalmente es lo que te sedujo, la copa libertadora, Martí? Sí, sí. No, no solo eso. No, me dijo. Tengo que, si bien no es fácil la decisión cuando hay tantas propuestas, no sé, que son muy contentos. Claro. Bueno, la verdad que el análisis del equipo, el saber que se capturó una base de un tipo de protagonismo, que lleváramos a seguir algo tan bueno como fue jugador a final internacional, el objetivo de intentar buscar mínimamente llegar a actrismo, que bueno, por lo menos a mí como jugador me haya motivado mucho que haya hecho el equipo de esta decisión. Me pone muy contento y estoy contentado ahora en todo lo que tengo por delante y tenemos. Bruja, viniste con... Matías, ¿viniste con la idea de descubrir el hueco que dejó la bruja? No, la verdad que para nada. Cuando me llamo Eduardo, hay un equipo que está muy interesado en mí por mis características, y la verdad que yo voy a venir a hacer y dar lo mejor de mí, en mi posición, en mi función, de lo que sé que le puedo dar al equipo y también lo que sé que puedo dar personalmente. Matías, ¿es más fácil quizás llegar a un club donde tenés jugadores que jugaron con vos hasta hace tan poquito, como Araujo, como Balvin en su momento también? Puede ser a nivel convivencia. Si alguno que por ahí sabe bien, no sé yo, no te lo preguntan a ellos, pero la verdad que bien, por supuesto que hablé con ellos antes de venir. Todo el grupo me ha recibido muy bien, hay gente muy buena, pero veo con muchas ganas de trabajar, con muchas ganas de seguir adelante, no quedarse en el lugar que se estuvo, así que creo que en ese sentido me siento mucho mejor. Si bien hay copa, Huracán está completado en los promedios, hay un solo descenso, ¿qué se siente venir a un club y pelear esto? Porque últimamente por ahí Lanús no tuvo estos problemas, ¿es un desafío también para vos? No vamos a pelear por eso, vamos a pelear por cosas más importantes, tenemos un equipo que no tiene que pensar en eso, pero creo que lo vamos a hacer. Permiso, con el permiso de los colegas, a ver un segundito que estamos en vivo para TX.